Si Kurohige se asustó con ver a Rayleigh, cuando vea a Garp le van a temblar hasta las tapas. Yo no recuerdo que a Kurohige le haya asustado ver a Rayleigh. Claro que se asustó al ver el poderío de la mano derecha del rey de los piratas, el rey oscuro Silver Rayleigh. No. Kurohige se marchó porque ya se vio en desventaja. La Marina liderados por Kobe, los Serafines, el ya mencionado Rayleigh, y Boa Hancock que no estaba derrotada, estaba neutralizada. Nada más Rayleigh y Boa, ya le quedaba demasiado grande la situación a Kurohige. ¿Qué por cierto hablando de Hancock? Ya está en mi canal de YouTube disponible la biografía de Boa Hancock, que está rechísima, vayan y véanla. Pero no solamente que la vean, que le den like, la compartan, se suscriban y la compartan a todo el mundo. Que con eso nos ayudan a crecer. Ahora en cuanto a Garp, sí, creo que le van a temblar las tapas. Que cuando se enfrentó con Shirohige ya pasó algo similar. Aunque hayan pasado ya dos años y este se haya vuelto mucho más fuerte, con Garp sí la va a pasar mal, le va a meter un baile morboso. Pero Garp lleva las de perder. Pero habría que ver todo el desarrollo de la pelea. Pero ¿te imaginas dónde llegue a ganar el impacto que va a producir en la historia? Que ya de por sí Garp volvió a estar de moda. Creo que sí la va a pasar mal, porque ni con Lola tuvo tan fácil. Así que eso de que Garp si se enfrenta a Kurohige lleva todas las de perder, yo la pensaría bien dos veces. Pero en fin, que viva Garp. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!